Cruz Azul y Toluca, los dos mejores clasificados en la liguilla, se llevaron durísimas bofetadas en sus visitas a Tijuana y Ciudad de México, respectivamente. En el caso de La Máquina, la sorpresiva goleada en contra tiene varios culpables, todos de la defensiva, Guilherdita, Gonzalo Piovi y Jorge Sánchez. El colombiano mostró una tibieza nunca antes vista, el argentino volvió a equivocarse de manera ridícula y el mexicano cometió la más absurda de las estupideces. Del lado del Toluca, si bien casi todos los jugadores estuvieron bajos de nivel, la principal culpa de la derrota frente al América es de Renato Paiva. Claro que tiene mérito la sorprendente estrategia de André Yardine, pero la incapacidad del entrenador de los Diablos Rojos para reaccionar, modificar y no caer en la trampa fue inaudita. Ni Cruz Azul ni Toluca están muertos, pero ambos la tienen muy difícil, y si sus magníficas temporadas se van a la basura, en buena medida será por culpa de los antes mencionados.